En esta ocasión nos encontramos en MacStore, es un premium reseller o un distribuidor autorizado de Apple aquí en la calle de Presidente Mazarik en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco. Y nos van a platicar acerca de su programa Switch Up para todos aquellos interesados que quieren cambiar su iPhone año con año. Para estar al día en tecnología, es importante contar con el más reciente modelo de tus gadgets favoritos. Y hablando de Apple, ahora podrás renovar tu iPhone cada 12 meses con este nuevo programa llamado Switch Up, ofrecido por MacStore en México. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Pantón, bien, gracias. Qué bueno, oye, platícame acerca de este programa Switch Up que tienen las MacStores. Ok, mira, es la manera más fácil de comprar tu iPhone año con año. El programa Switch Up, válido en cualquiera de las más de 24 sucursales de MacStore en la República Mexicana, te ofrece la ventaja de poder pagar a meses sin intereses y seleccionar el modelo de iPhone 7 que más se ajuste a tus necesidades. Aplica desde el iPhone 7, 7 Plus. O sea, si yo traigo un iPhone 4, no. No, no aplica. Tienes que adquirir tu equipo, tu Apple Care, más el programa del Switch Up. Ok, eso es en una sola exhibición, digamos. Sí, es importante. Debe entrar todo en la misma factura, con la finalidad de que se te haya tomado el 50% del valor de tu nota. Porque el próximo año, con esa factura y el 50% voy a poder cambiarlo por el iPhone más reciente. Hipotéticamente podría ser el 8 o el 10 o como se llame. Recuerda que Apple Care es parte integral del programa Switch Up, por lo que tu equipo siempre estará protegido contra accidentes y abarca batería, audífonos, accesorios y será reparado por técnicos autorizados por Apple con piezas originales. Es importante conocer todos los detalles de este programa para sacarle el mejor provecho al renovar tu equipo en el plazo adecuado. Debe ser durante el año. Y si, por ejemplo, llegar a salir un equipo antes, pues lo puedes aplicar tu programa de Switch Up sin problema. O sea, si a Tim Cook se le ocurre sacar seis meses después el iPhone 7S. Sin problema puedes aplicar el programa de Switch Up. ¿Y qué pasa si me paso del año, o sea, el mes 13, 14, 15? Debe ser dentro del año. Si no, conforme va pasando el tiempo, la bonificación va disminuyendo. Si estás buscando un nuevo iPhone, sin duda el programa Switch Up es una opción a considerar para estar siempre a la vanguardia con el modelo más reciente de Apple. Pues ya lo saben, todos aquellos fieles a la marca de Apple ya van a poder renovar año con año su iPhone en todas las sucursales Max Store con este programa Switch Up.